Saludación, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a hablar de geopolítica económica estratégica. ¿Todo real? ¿Todo irreal? ¿Qué puede suceder? Cuando no salimos de una, entramos en otra, ¿no? Esto lo habréis dicho más de una vez en casa. Bueno, y para hablar de geopolítica, pues tenemos aquí nuestros grandes analistas. Saludamos a Lluís Rovira. Lluís, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, muy buenos días. Pues bueno, encantado de estar aquí contigo en el programa Sabiens una vez más. Es decir, que tenemos salud y que estamos dispuestos a disfrutar y a traspasar y comentar, pues como siempre, la actualidad. Es lo que nos pide eso. Y nos gusta, ¿no? Hombre, disfrutamos. Es una manera de comunicar diferente, ¿no? Yo siempre he dicho que, yo no hago divulgación, yo hago neodivulgación. Porque a veces nos atrevemos a vaticinar eventos venideros y caray, miras en los audios de años atrás y dices, aquello que dijimos, mira, pues al final pasó, ¿no? Un poco, entre comillas, Radio Nostradamus somos, ¿no? Bueno, yo creo que un comunicador, un experto en comunicación, periodistas, la radio, televisión, no tienen que influir. Simplemente tienen que ampliar el punto de vista. Y yo estoy tan a gusto en este programa porque nos das la oportunidad de dar nuestra opinión, no de influir, sino de dar nuestra opinión. Y como tú dices siempre, que cada uno piense. Y eso, esta es la realidad. Esto es lo bonito de este programa. Hacer pensar. Pues a ver si piensa, ¿eh? Lo mismo nuestro economista, Enric Sorribes. Enric, buen día, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estén? ¿Opinas igual que Luis? Sí, es importante. El saber comunicar, el canal, todo es fundamental. Y hoy en día quizá mucho más, ¿no? En donde la comunicación verbal es mucho, quizá tiene mucho más peso que no antiguamente. Bueno, pues Enric y Luis, vamos a hablar de geopolítica. Porque dijimos ya hace unos meses que posiblemente todo esto que hemos estado viviendo estos dos últimos años, en el mes de marzo, verían sus últimos coletazos. Y curiosamente, cuando acaba un ciclo de algo, parece que nos preparan otro de otra. Y miras en el histórico de la historia y así es, no nos dejan en paz ni tranquilos con la mente relajada. O crisis económicas, o crisis sociales, crisis planetarias, crisis climáticas, crisis sanitarias. Oiga, dejemos en paz la crisis, ¿no? Y estamos a las puertas, como digo, a los últimos coletazos, presumiblemente, presumiblemente, de esta situación sociosanitaria y económica global, que parece ser que ha diezmado mucho Europa, que estamos a las puertas de un conflicto. Rusia-Ucrania. Pero no es Rusia-Ucrania, sino es Rusia-Europa. Rusia-Europa-China. ¿Cómo veis este escenario? Bueno, yo si me permites que empiece, en alto permiso, Enric. Yo creo que es un problema de imperialismo. Putin añora ese imperialismo ruso que había en toda la zona europea y asiática de su influencia. Ucrania es un bastión de la cultura rusa. Para muchos, la cultura rusa empezó en Ucrania. Pero es que después tenemos el imperialismo chino y tenemos el imperialismo estadounidense. Y entonces, ya estamos volviendo a ver qué es lo que pasa y a ver quién influye más. Y sobre todo, sobre todo, tengamos en cuenta que el imperialismo de Putin, ¿vale? Este, concretamente, lo que no quiere y está viendo en estos momentos, que toda la zona fronteriza, desde Finlandia, Ucrania, etcétera, etcétera. Ya hubo la guerra aquella de Crimea, la anexión de Crimea a Merced, que fue en el 2014. Entonces, ahora este paso, este acercamiento de Ucrania a la OTAN, obviamente está viendo peligrar sus fronteras, o teme, y que no pasará nunca, ¿no? Pero es ese imperialismo que pone por bandera, la bandera rusa, para defender, para invadir, etcétera, etcétera. Y no es así. Y por el otro lado, pues está también el imperialismo americano, que se pone por bandera y defensor de la humanidad y de todos los territorios de nuestro planeta. Y entonces ya tenemos el pulso. Y después, como está pasando durante muchísimos años ya, ese no mover ficha, esa partida de ajedrez, pero lenta, que juega la Unión Europea, que juega Europa en todo esto, y a partir de aquí, verlas venir, ¿no? Pero, obviamente, uno de los grandes perjudicados, aparte del pueblo de Ucrania, va a ser la economía europea. Eso está clarísimo. Y la rusa, por descontado. Enric, tú, así, de momento, análisis preliminar. A ver, yo creo que Rusia, o tal como comenta Lluís, está intentando de alguna manera rehacer o reconstruir su famoso imperio, ¿no?, lo que sería el ámbito soviético, por decirlo así. Durante un tiempo se curó sus heridas, estoy hablando justo después de la desintegración del imperio, o de la confederación, o digamos lo que no sé exactamente el entorno soviético, y ahora poco a poco lo que quiere es recuperar posiciones. Empezaron con Crimea, ya se vio lo que pasó, quieren no perder el control de sus zonas de influencia, el ejemplo también lo estamos viendo en Bielorrusia, y tienen el soporte de otro gigante a su lado que China. Entonces yo creo que es una partida en la que quien tiene mucho a ganar es Rusia, quien tiene mucho a perder es Ucrania. Creo que el resto de, digamos, jugadores, pues se van a quedar más como milones que no otra cosa. Y por ejemplo, haciendo un poco de análisis, ¿no?, recordemos aquellos años de que hubo aquella pandemia de gripe en Europa, que, bueno, se fulminó, y son datos oficiales, cerca de 50 millones de personas murieron. Poca broma, y con casos, 500 millones, y de los 550 millones fallecieron. Vamos a plantear escenarios, vamos a hacer escenarios plausibles que no queremos que sean reales, pero imaginemos que estamos en una situación así sanitaria, debilitada, porque con los datos que tenemos a día de hoy, hoy, si no recuerdo mal, porque a veces estos que trasnochan tanto, como yo, ya no sabes en qué día te encuentras, si es el hoy o el ayer del mañana, pero hoy a día 9, las autoridades de Alemania han notificado, este miércoles, 235.000 casos, que es un máximo histórico registrado la semana pasada. Claro, si estallar un conflicto con el sistema sanitario ya agotado, ya sabemos lo que reportan las guerras, todos somos chiquitines y aún después de la guerra civil española, yo recuerdo ver gente coja, manca, etcétera, etcétera, con amputaciones, esto, ¿qué podría suponer? Vamos a hablar a nivel sanitario, estalla la crisis, hay conflicto y empiezan a haber bajas. Luis. Bien, hablamos de hipótesis, ¿no? Lo que sí es cierto es que va a haber mucha más interrelación, va a suceder que falta de protección, esto va a suceder, y que puede haber una reactivación total del bicho, así de claro. Y entonces puede causar más muertes, ¿por qué no? O más bajas a través de cualquier variante del bicho que en la misma guerra. ¿Enric? Bueno, yo yo parto de la base que no creo que haya conflicto a gran escala, porque a nadie le interesa el conflicto a gran escala, partamos de eso así, y el riesgo inherente del conflicto a gran escala sería de un impacto grande, yo diría que inasublí por parte de todos. Entonces, si estamos hablando de un conflicto a pequeña escala, y conflicto a pequeña escala me refiero a algún tipo de intervención en Ucrania, que yo creo que va a ser más política que no militar, los daños colaterales se ceñirían o se suscribirían a la parte de Ucrania, con lo cual el impacto global tampoco sería tan grande. Y vista los datos que están ahora mismo encima de la mesa, y hablo más que nada en el mercado o en el ámbito europeo, que es donde más impacto podría tener, la situación de la pandemia está más cerca de una gripe periódica o frecuente, por decirlo así, y afuera del ámbito de un gran impacto sanitario. Es más, un tema del desgaste físico o del agotamiento del sistema sanitario que no la repercusión que puede tener, o un incremento a través de los casos derivados de las periódicas sanitarias. Podría ser que es un juego de equilibrio de fuerzas, yo muevo así, tú mueves allá, es una compleja y geopolítica partida de ajedrez al más alto nivel, ¿Veis? Bueno, si hablamos de especulación, cualquier punto puede estar ahí, ¿no? Lo que pasa es que yo prefiero no especular, realmente, ¿no? La realidad es que todo son hipótesis, pero realmente no están en nuestras manos, y no tenemos los datos suficientes como para poder decir que están tirando para aquí o están tirando para allá. Realmente es una partida de ajedrez geopolítica, asimismo, que además se agrava con esta ficha, que es el bicho. Entonces, a partir de aquí, cualquier hipótesis es válida. Lo que sí es cierto es que hemos de estar preparados para actuar en cualquiera de las situaciones. Esto sí, hemos de estar preparados y adelantarnos a... ¿Prepararnos a qué? Pues delante de cualquier situación que pueda haber, de un nuevo rebrote, de que haya países que no tengan medios, y parlo sobre todo de la influencia europea y su entorno, que es donde está más concentrado en estos momentos el tema del COVID. No sé si hay... Mirando el último mapa de los últimos 15 días, un mes, la parte más afectada es Europa, por descontado. El epicentro estaría en Europa, en este caso, ¿no? Entonces, el que no haya suficientes vacunas, el que no haya medicamentos para combatirla, etc., etc., esto podría ser muy, muy, muy duro. ¿Sí, Enric? Bueno, a ver, yo creo que es un tablero de ajedrez, en el que cada uno está moviendo sus piezas. Situaciones similares hemos visto con contendientes del mismo tamaño, y al final no ha pasado nada. El ejemplo tienes con China y Taiwán, o China y Hong Kong, China y Tíbet, y nunca ha pasado nada. Sí, sí, todo el mundo se queja, todo el mundo... Bueno, pero permíteme, Enric, Tíbet fue invadido por China. Pues yo te lo digo, y el resto del mundo, ¿qué ha hecho? Mirar y quejarse. Me refiero a eso, es decir, que al final, cuando Inglaterra dejó la colonia de Hong Kong en manos chinas, teóricamente lo hizo con una serie de premisas o de derechos que la gente de Hong Kong no tenía que perder. Y el visto de China ha hecho lo que le ha dado la gana, el mundo occidental se queja y va reclamando a China, China no hace nada, y al final nadie recuerda nada. ¿Qué pasó en Crimea? Ucrania perdió Crimea, porque Rusia decidió que Crimea se quedaría en manos de los secesionistas prorrusos, y ahí estamos. Y la gente se queja y bla, 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 pero al final, es lo que digo, el coste es tan elevado de una situación alternativa que no se contempla. Aquí todo el mundo está enseñando su potencia y sus capacidades, y ahí estamos, y no va a pasar nada. ¿Alguien realmente se plantea que Estados Unidos y la OTAN vayan a iniciar un conflicto bélico por Ucrania? ¿Realmente alguien se lo cree? ¿Alguien se cree que Europa, la OTAN y Estados Unidos se van a enfrentar a Rusia con el soporte de China? ¿Y qué vamos a tener, un conflicto nuclear? Si al final lo que demuestra es que es un tema de tamaño, y lo que hacen al final las cuatro o cinco potencias es eso, y hacen lo que les da la gana. Ahora, con esta historia, daros cuenta que todo el mundo está jugando a sus posiciones. Entonces, el presidente de Argentina ahora está dando soporte a Rusia de alguna manera, porque Rusia le ha dado soporte en las Malvinas, diciendo que las Malvinas son argentinas. Y al final todo es un juego de cambio de cromos. El problema es que nosotros estamos en medio y vemos pasar la pelota por arriba, si ponemos la red de un partido de tenis, y ya está. Quizás soy muy optimista, pero viendo cómo está todo, yo creo que es más un paripeque que no una realidad. Y al final los pobres ucranianos son los que van a sufrir, pero recordemos qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Al final el reparto de Polonia generó lo que generó. Porque al final Polonia se le habían repartido previamente a Alemania y Rusia. Y hasta que no se cruzó la línea, entonces realmente no hubo un conflicto. ¿Y cómo acabó? Yo creo que cualquier analista, en cualquiera de los países que ahora están en medio, y básicamente podemos decir que Rusia y Estados Unidos, como principales cabecillas, tienen claras las consecuencias que podría tener un conflicto bélico. Y ni uno ni el otro van a provocar. Yo creo que ahora están jugando a marear la perdiz, y el objetivo final de Rusia creo, que sería colocar un mandamás en Ucrania pro-soviético, pro-ruso, como está en Bielorrusia, y de alguna manera cortar las alas pro-OTAN que pueda tener Ucrania. Cuando hablabas de Polonia, vale la pena recordar la historia, ¿no? Que siempre nos ha llegado, ¿no? Toda la información de que fue invadida por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero es que hubo un tratado secreto de repartimiento de Polonia, y mientras Alemania atacaba por el oeste, la URSS atacaba por el este. Y todos recordamos aquel vídeo famoso de cómo se saludan los soldados en Britslitovsk cuando estrangulan Polonia, que después pasó lo que pasó, ¿no? Os recordemos cuando hubo lanzamiento de Varsovia, cuando estaban las tropas soviéticas a las puertas, pensándose que les ayudarían y los dejaron allí solos. Bueno, metralletas contra cañones alemanes se agotaron, se rindieron, y después fue barrida por las tropas soviéticas en su avalancha hasta Berlín, ¿no? Hay cosas. Y una cosita, vosotros que sois observadores, esta puesta en escena del presidente de Francia, Macron, y Vladimir Putin, en esa mesa tan larga, mirándose uno al otro, uno como más relajado, el otro como más tenso. ¿Cómo lo analizáis, Luis? Bueno, yo sí analizo el tema de protocolo, el tema de la comunicación no verbal. Simplemente Putin no va a recibir a Macron al aeropuerto. De entrada ya, frialdad y distanciamiento. Después, en la sala, con esa mesa tan larga de punta a punta, eso ya es distanciamiento, es que te lo está diciendo. Después, las imágenes cuando hablan, distanciados además, es absolutamente hacer el paripé, porque ahí no se buscaba nada, sino, por un lado, el francés diciendo, bueno, he ido a verlo, he dado el primer paso, aquí estoy, soy el valiente, soy el bueno de la película. Y el otro, Rusia, el Putin, delante de Rusia, diciendo, yo recibo, yo no quiero la guerra, yo quiero ser, yo soy pacifista, por decirlo así de alguna forma, delante de su pueblo. Pero en el fondo, en el fondo, continúa la partida de ajedrez, y cada uno su distanciamiento. Esto ha sido, Telenoticias, nada más, nada más. Esta apuesta de escena, que a lo mejor después estaban allí, tan tranquilos, tomando algo, un vodka. Pero bueno, esta apuesta de escena tan calculada, Enric, tu opinión, tu análisis. Sí, yo creo que es lo que digo, de una manera, es intentar proteger el patio de casa, que es lo que está intentando Rusia, de alguna manera, es una reconstrucción, en la parte que se puede, de la antigua Unión Soviética, han perdido, evidentemente, las repúblicas bálticas, y no las van a recuperar, eso sí que es, está claro, pero lo que se están montando, es un, digamos, un tipo de línea Maginot, en la parte más hacia el sur, y aquí está el tema de Bielorrusia, y el tema de Ucrania. Es una estratagema, para protegerse, y evitar que, en este caso, la OTAN, o algún otro pequeño país, tenga la tentación, de cambiar de modelo, o aproximarse donde, donde no toca, Y tal como comentabas tú, sobre Polonia, solo por hacer un matiz, tú vas a Polonia, y hablas con, con la gente de allí, y el enemigo, al que le tienen más odio, con diferencia, es Rusia, no es, no es Alemania, incluso hay monumentos, que defienden a los héroes polacos, en la lucha contra los rusos, no contra los nazis, o sea, imaginemos, cuál es el escenario, que tuvo, que sufrir Polonia, para que, sea peor Rusia, que, los soviets, que no, que no, el ejército nazi, ¿no? Entonces, es un ejemplo claro, de que, nos quedamos solo, con una pequeña, porción, de la vista, y nos perdemos, con, en la foto panorámica, en la foto panorámica, normalmente, es bastante peor, y además, solo por poner otro factor, encima de la mesa, no olvidemos, el gasoducto, que, sin ese gasoducto, Alemania, tiene un problema, muy grave, por eso, en este caso, Alemania, es un poco, timorata, a la hora de tomar, ciertas decisiones, pero es que Europa, actualmente, tiene una dependencia, clara, con ese, el gasoducto, porque, el gas que puede venir, del sur, está también demostrado, por el conflicto, entre Argelia, y Marruecos, tampoco cubre, y ahora España, quiere ser un hub, de distribución, porque así, de alguna manera, vamos a cubrir cosas, y sí, lo que queramos, pero, a corto plazo, eso no es una solución, creemos todos. Mira, Enric, te has adelantado, porque quería, también yo, hablar, y concretamente, desde la postulación, alemana, fijaros que Alemania, no se la oye, no se está metiendo en nada, está en el distanciamiento, está viendo los movimientos, ¿por qué? Porque Alemania, tiene mucho a perder, y poco a ganar, ¿por qué digo mucho a perder? Por el tema del gasoducto, como tú estás diciendo, la industria alemana, en estos momentos, es la que está teniendo, mayor crisis, de toda Europa, así mismo, ¿por qué? Una, por el gasoducto, y todo, a nivel energético, lo que significa para ella, y dos, a nivel de producción, uno de sus principales mercados, es toda el área de influencia rusa, y esto, en estos momentos, no lo tiene, por lo tanto, pero fijaros, fijaros, en estos momentos, Alemania, que no está moviendo ficha, quien está moviendo ficha, por una parte Rusia, por otra parte la OTAN, por otra parte el presidente americano, y ellos están a la expectativa, y se moverán, al son que mejor les convenga, igual que pasó, en su momento, con la invasión en Polonia, así de claro. Cuando hablamos, de la segunda guerra mundial, mira que es un tema, que hemos tocado mucho, y siempre hay cosas, y siempre me he preguntado, una cosa, cuando Adolf Hitler, pone 6 millones, de soldados, de la Wehrmacht, para invadir, en la operación barbarroja, la URSS, con toda aquella artillería, con toda la información, que tenían, de sus generales, de servicios de inteligencia, la appware, de que ojo, que allí, es muy complicado, y se lanzan, a esa invasión, siempre me he preguntado, si fue, un ataque, preventivo, porque, fijaos, que en toda la frontera soviética, habían, millones de soldados, como si estuvieran, haciendo que, es que quizás, iba a haber una invasión, de Stalin, y dijeron, o invadimos, o nos invaden, me recuerda un poco, este juego de equilibrios, que en aquellos momentos, pues, fue como fue, ¿no? Podría darse que, esto, decir, oiga, es que nos tenemos que reforzar, reforzar en la frontera, porque puede haber, una invasión, o no. No, si miras la historia, el pacto que tenían los nazis, con Rusia, en cuanto a fabricación, de armamento, los, los alemanes, pensaban, que estaban comprando, toda la producción, de tanques, y armamentos, a Rusia, toda la producción, que eran capaces de hacer, pero los rusos, fueron muy listos, uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí, esto, tal como dices tú, muy bien, a través de los agentes secretos, y la información que tenían, estaban viendo, que Rusia, Rusia, estaba cogiendo, tanto poder, como ellos, a nivel armamentístico, entonces, ¿por qué decide invadir? Yo creo que, primera, por un acto de prepotencia, asimismo, pero, segundo, para prevenir, para prevenir, ese monstruo, que se le avecinaba, se le avecinaba, si dejaban dormir, el tema ruso, como ellos le llamaban, porque después podía atacar, e invadir a Alemania, perfectamente los rusos, como al final sucedió, pero, el primer movimiento, yo creo que, desgraciado, porque debilitó, todas las fuerzas alemanas, y creo que, por eso, perdió, además, la segunda guerra mundial, se perdió, porque, claro, tenía, todo el frente del este, y todo el frente del oeste, obviamente, no tenían fuerzas, suficientes, como para aguantar, al enemigo, esto lo decía, en su libro, que una guerra, dos frentes, no se aguanta, por la logística, que compete, pero, es curioso, que no puedas, con la operación León Marino, invadir Inglaterra, y te lances a la URSS, esto, el RIC, es algo, un poco insólito, ¿no? Bueno, yo creo que, si analizamos un poquito, los acontecimientos, yo creo que hay un factor clave, en el que Alemania, empieza a perder la guerra, y yo creo que es justo antes de, bueno, o durante, Dunkerque, en las playas de Dunkerque, Alemania tiene en sus manos, el hundir a Inglaterra, y, seguramente, porque detrás había algún pacto, o había algún tipo de preacuerdo, que al final Churchill, pues, se rompió, porque si, si tenemos en cuenta, que los familiares de la familia real, eran pro, digamos, pro imperialistas, y no sé si decir pro nazis, y al final, el que rompe ese preacuerdo, es Churchill, en el escenario de Dunkerque, tengamos en cuenta, que todas las tropas inglesas, todas, la gran mayoría de tropas inglesas, están en las playas, y se les deja, huir, o recuperar territorio, británico, con una facilidad pasmosa, y lo recuperan pesqueros, y pequeños barquitos, que vienen de, de Inglaterra, teniendo en cuenta, que en ese momento, el dominio alemán, aéreo, a través de la Luftwaffe, era increíble, ¿no? Yo creo que ese fue un primer, un primer error, luego, Alemania se encuentra, en el riesgo, con el riesgo, de, de ser el salami, del sándwich, porque se queda en medio, de un conflicto con Inglaterra, a pesar de las V2, e intentando, minar la moral inglesa, se queda en medio, del, 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 del bocata, ¿no? O sea, de las dos lonchas de pan, porque el riesgo de, de Rusia es, es evidente, yo creo que, el error principal, sí que está en, ser el primero en atacar, pues entonces, sí que automáticamente, si no te sale bien el ataque, como luego, como luego, como luego, como luego sucede, pues te quedas, absolutamente debilitado, pues además, el invierno ruso, aquel año se adelantó, y pidió a las tropas, muy mal preparadas, pero quizá, tal como comentáis, la información era, que Rusia también está preparada, para un, no sé la palabra exacta, es un contraataque, o para un ataque, o para una invasión, por detrás, ¿no? Entonces, la información, poco a poco, se va, se va obteniendo, o la puedes ir rascando, de diferentes fuentes, pero que los errores, desde la Segunda Guerra Mundial, errores, o falsa información, o no saber leer bien, determinados movimientos, estuvo muy encima de la mesa. Que, cuando estaban, prácticamente, en las puertas de Moscú, es lo que decías, Enric, se despierta toda la maquinaria, bélica alemana, con aquellas Panzer de Visión, una mañana, a 60 grados, bajo cero, incluso hay notas, de generales alemanes, que decían, que salir, a hacer las necesidades, fuera, de las trincheras, era, una invitación, a la muerte, 60 grados, bajo cero, los fusiles, no disparaban, la grasa de los caños, se había congelado, y es entonces, cuando, Stalin, hacen como, un giro, de sus tropas, que estaban en Siberia, y con el conflicto, en Japón, y lanzan, estos experimentados, veteranos, y fuertes soldados, en plan, oleadas, que no, que eran imparables, es curioso, volvemos aquí, a día de hoy, mira, que vamos saltando, en el tiempo, pero, este gaseoducto, el Nord Stream 2, esta infraestructura de gas, de inversión germano-rusa, claro, ahora, geopolíticamente, cuando has dicho, es que Alemania, está como muy callada, dices, oiga, es que aquí han puesto mucho dinero, unos y otros, como ahora, para, para ponerse mal, con el que tiene el producto, aunque hayas hecho inversión, a 50-50, ¿qué podría pasar aquí? Mira, yo te voy a, hablar, aparte del, famoso gaseoducto, ¿no?, de la inversión, alemana, para, y de distribuir, desde allá, a toda Europa, pero, lo que es importante, es que ya, yo me acuerdo, en una reunión, cuando estaba trabajando, para Mercedes Benz, en una reunión, que tuve, de presentación, de productos, en Alemania, concretamente, en Frankfurt, fue, en el salón de Frankfurt, en el cual, la apuesta, que tuvo, y mira, hablo del año 94, la apuesta, que tuvo, Alemania, para todos los países, del este, por lo tanto, ellos vieron, que la gran expansión, económica, de Alemania, ¿dónde era? Pues, a todos los países, de la nube soviética, en estos momentos, esto lo tienen bloqueado, en estos momentos, esto lo han perdido, en estos momentos, ellos, tienen las cadenas, de producción, aparte de los chips, aparte del todo, el tema de chips, que esto ya es otro tema, lo tienen que, claro, no están haciendo, horas extras, tienen los, los contratos, más basura, de toda Europa, esto, fijemos, hay personas, que no están, que no están cobrando, el subsidio, en Alemania, porque tienen, un contrato, de dos horas, tres o cuatro, semanales, que esto, no lo está, no se está viendo, no se está, pero realmente, es así, esos contratos basurares, en Alemania, son terroríficos, con tal de no pagar subsidios, o sea, mirado a nivel geopolítico, cómo se está actuando, por lo tanto, tienen un grave problema, económico, pero muy grave, lo que es Alemania, a partir de aquí, por eso está callada, viendo la expectativa, y hacia dónde va, como se ha dicho muy bien antes, yo no creo que haya, un gran movimiento, de nadie, de ningún bando, y a partir de aquí, cuando todas, las aguas vuelvan a su cauce, por decirlo así, Alemania, otra vez, volverá, a, influir, económicamente, en todos los países del este, y después, hay otra cosita, que me gustaría que analizarais, esta visita, del presidente galo, francés, señor Macron, a Putin, que bueno, Macron, pues, se da al puntazo, de que bueno, que ha ido muy bien la reunión, y a las pocas horas, sale el presidente ruso, Vladimir Putin, diciendo que, que bueno, que no es un interlocutor, válido para estas cosas, que lo que se ha dicho allá, pues bueno, es interesante, es aceptable, pero, que no, que a él le interesa, otro, a otro nivel, este tipo de negociaciones, entonces, ¿a qué ha ido? Bueno, o es una visita cortesía. Sí, como te apuntaba antes, realmente, Macron, ¿por qué va a Rusia? Pues bueno, para hacer un movimiento, para ganar enteros, en sus próximas elecciones, en Francia, ojo lo que estoy diciendo, ganar imagen, al final es ganar imagen, pero, es una visita de cortesía, nada más, nada más, porque realmente, ¿quién tiene que ir allá? ¿Quién tiene que pactar? ¿Quién tiene que ver? ¿Quién tiene que negociar? Obviamente, el presidente de la Unión Europea, para algo tenemos un presidente, en la Unión Europea, que no tiene que ser, un funcionario de despacho, puro y duro, que esto es el cargo actual, que hay, ¿no? Sino que tiene que ir allá, y de una vez por todas, si tanta Unión Europea, la tenemos, el presidente tiene que ejercer, el poder, que le otorga la Unión Europea, no un país, o no Italia, o no Francia, o no, 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 el presidente, y, por qué no, una reunión, una reunión, entre los presidentes, de Estados Unidos, al final, y de Rusia, esas serían las grandes negociaciones, y que se vieran, y que se encontrasen, pero eso todavía está muy lejos. Bueno, de hecho, ha dicho el portavoz de Putin, Dimitri Peskov, que Francia ocupa, pues eso sí, la presidencia de los países de la Unión Europea, que Francia es miembro de la OTAN, donde París nos tenta el liderazgo, ojo, en este bloque, el liderazgo lo tiene otro país, y añade que, ¿de qué acuerdos podemos discutir? Se preguntó retóricamente el portavoz del Kremlin, ante las noticias de un supuesto pacto. Enric. No, pero es que, a ver, la figura de Macron, está como decía Luis, por un lado, está jugando con dos corritos, uno es el, el de política local, pues va a dar la casuística, de que siendo presidente de turno, va a tener elecciones nacionales, donde le interesa aparecer como un gran estadista, y por otro lado, aprovechando esa intención, bueno, voy a hacer de presidente de la Unión Europea, lo que pasa es que está claro, que en este juego, la Unión Europea pinta entre cero y nada, primera, porque el conflicto lo tienes con la OTAN, y Estados Unidos, digamos, como gran partner, dentro de la OTAN, y entonces aquí la Unión Europea pinta lo que pinta, y entonces ya dentro, además de la Unión Europea, ha quedado demostrado, como se vio en la reunión que creo tuviera ahora hace dos o tres días, el nuevo canciller alemán con Biden, en el que Alemania no mueve ficha, e intenta ir, como se dice siempre, de perfil muy bajo, porque sabe las consecuencias de mover, o de tener un movimiento que puede incomodar, en este caso, a Rusia, entonces, bueno, Macron lo que intenta es, porque creo que tiene claro, que no va a haber conflicto bélico, en colgarse esa medalla, en el que lo lleveis, he conseguido que, y así pues al final nadie, los daños no van a hacer, o no van a ir a mayores, yo creo que esa, es la intención de Macron. Cuando hablamos de aquellas tierras, no puedo evitar, mira, volvemos a la segunda guerra mundial, hubo un hecho, yo no sé si lo conocéis, pero es brutal, porque, había, bueno, pues estaba, en la beligerancia, en el enfrentamiento, los soviéticos, con los alemanes, en aquellas estepas frías, largas, desoladas, y ocurre un evento muy curioso, en la región de Cuba, en el cual, se despiertan, los soldados, están allá, observando, los rusos, pues a pocos kilómetros, observando al enemigo, de los alemanes, la Wehrmacht, los nazis, etcétera, y, y sucede, algo tan extraño, que aparecen, unas esferas, luminescentes, que sobrevuelan, todas las trincheras, alemanas, y se encuentran, al día siguiente, cuando envían, un destacamento, de observación, ruso, a 1500 soldados, alemanes, como, petrificados, como, carbonizados, a día de hoy, y se ha investigado, varias veces, supongo que, en la KGB, debe tener, más información, pero, en lo que se sabe, es que, hubo una tecnología, que los alemanes, se asustaron, porque dijeron, si los rusos, tienen, esta arma secreta, nos fulmina la guerra, en un plis-plash, y, curiosamente, no era un arma, soviética, pero, mil soldados alemanes, 1500, quedaron, petrificados, carbonizados, me pregunto yo, ¿qué debió suceder, en aquella, en aquel día, misterioso, y congelante, Luis, esto es un evento extraño, y, y está documentado, o sea, esto es real, sí, sí, está documentado, y no murieron, por congelación, ojo, ni por bala, ni por fuego, enemigo, sí, sí, no, no, además, incluso, los soviéticos, cuando fueron los tinchillas, y vieron, aquella cantidad, de enemigos, que estaban, carbonizados, más que petrificados, se pensaban, no sabían, si ellos habían hecho algo, si habían sido los otros, no se supo, que pasó jamás, se decía, lo de las esferas, esas luces que eran, que no se saben, realmente, qué fue, y si hay, eso no ha aparecido, vete a saber, quién lo puede tener escondido, pero esa es un arma, que hubo, que sucedió, y que no sabemos, de qué va, pero sí está, si hay escritos, sobre ese hecho, si hay testimonios, sobre ese hecho, pero que jamás, el ejército soviético, ni el alemán, confirmaron, esto es así, por lo tanto, ya estamos otra vez, en la teoría, de la conspiración, qué pasó, bueno, pero es un hecho, que puedan pasar, en estos momentos, cosas así, claro, también pueden pasar, el qué, no lo sabemos, el qué, no lo sabemos, quién te dice, que no se tiró un gas, que por lo que se ardió, quemó, no lo sabemos, que se tiró desde aviones, no lo sabemos, también sabemos, que los soviéticos, cuidado, tenían, lo que ellos llamaban, platos volantes, ya los tenían, y estaban preparados allá, y se ha visto, y hay fotos, y hay algún que otro reportaje, que se puede encontrar, lo tiraron desde eso, no lo sabemos, por lo tanto, aquí volveríamos a entrar otra vez, en darle vueltas, al coco, deja que lo diga así, pero todos son teorías, lo que acabas de plantear, la noticia esta, que acabas de dejar caer ahora, pero realmente, bueno, es dar la vuelta a, no, no sabría hablarte más, no, sí conozco el hecho, porque bueno, como sabes muy bien, a todos nos gusta leer, informarnos, averiguamos cosas, entramos un poco más, pero hay un punto, en que estás en un punto muerto, no puedes ir más allá, es como muchos casos, documentados, de batallones, incluso de legiones romanas, desaparecer, sin dejar rastro, hay cosas extrañas, durante los eventos militares, Enric, alguno, este de las esferas de Cubán, esto es impresionante, ¿no? Sí, sí, pero, al final, no sabemos a ciencia cierta, qué pasó, hay hechos en la historia, que, cuando te lo puedes comentar, hay uno que es el ejército desaparecido también, en la época, perromana, o el periodo romano, en el que también desaparecieron legiones enteras, desapareció algún ejército, ¿no? Lo que no sabes, es qué hechos hay, si es una tormenta de arena, si ha pasado, algún hecho, alternativo, pero en cuanto a lo que es tecnología, no olvidemos que, cuando acabó la segunda guerra mundial, la mayoría de científicos alemanes, fueron todos contratados, adaptados, facilitados, su excavatoria hacia la URSS por un lado y hacia Estados Unidos por otro, ¿no? Ambos países lideraron la carrera armamentística y la carrera espacial, gracias a la tecnología alemana o al conocimiento de los científicos alemanes, por tanto, yo creo que, de esa época, hay un montón de información que no sabemos, porque ya se han encargado, determinados países, de ocultar esa información, ¿no? Y creo que, a la vanguardia de esa información, estaba Alemania. Solo una anécdota, curiosamente, no sé si estáis al corriente, pero ha pasado algo muy insólito, ¿no? Que desde el Congreso de los Diputados, ha invitado a un experto en farmacología, a hacer un poco de tertulia, de explicación y tal, y ha empezado a decir una serie de cosas que están corriendo por las redes y son reales, porque es allá y se ve la bandera de la Unión Europea, la bandera española, etcétera, que caray con lo que ha dicho. No vamos a entrar en este debate, que no es el tema que nos ocupa hoy, pero recomiendo que lo vean, amigos y amigas, porque es insólito y esto abre, pues, otra teoría de la conspiración sobre estos dos últimos años. Una cosita, estábamos hablando de, bueno, pues de la frontera ruso-ucraniana, países bálticos y así, ¿no? Oye, pero Argelia está muy asustada, porque parece ser que Marruecos ha comprado drones kamikaze, drones kamikaze los ha comprado al Israel Aerospace Industries por valor de 22 millones de dólares y es un poco lo mismo en otro contexto, es decir, en una frontera, ¿no? Que se están armando tanto estos, ¿no? Es como Rusia, que hay tanta base de la OTAN en nuestra frontera. Esto puede acabar degenerando en algún, alguna especie de problema, porque estos drones, atención, tienen una autonomía de vuelo de mil kilómetros, su radio de acciones de mil kilómetros. Con la tecnología que tienen es muy difícil de detectar en los radares y pueden transportar, que no está mal, 20 kilos de carga explosiva. Ya les llaman los adriones, los drones kamikaze. Luis. Bueno, plantémonos que también otro punto durante mucho, mucho tiempo ya caliente es lo que es el Sahara. Por lo tanto, allí, sobre todo, tenemos gas. Dicen que también hay mucho petróleo y, por lo tanto, como hay combustible fósil, la ambición de un país y de otro, y es más, yo diría del rey marroquí y del presidente argelino, por lo tanto, ahí, también, geopolíticamente, es un punto muy, muy, muy caliente. Bueno, en estos momentos sabemos que marroquí detrás y apoyándolo y alimentándolo también se encuentra la OTAN. Tenemos otro punto caliente. Igual acaba uno y después vamos para otro. Dice, dos puntos calientes y atrasan una línea, ¿no, Enric? Bueno, sí, pero yo creo que es bastante, o hay más posibilidad de conflicto real en África que no en Ucrania y Rusia por la, digamos, por la gran diferencia de potencial que hay entre unos y otros. Marruecos y Argelia ya llevan una temporada así a la greña. Recordemos también el conflicto del Frente Polisario, el problema que tuvo España con Marruecos por dejar aterrizar y curarse en un hospital al líder del Frente. O sea, son situaciones en las que ahí sí que yo creo que hay mucha más posibilidad de impacto. No olvidemos que uno de los factores de incremento del precio energético viene derivado del corte de suministro de gas, ¿no?, que proviene de África. Y, bueno, yo creo que ese sí que es un punto quizá con más probabilidad de impacto real que el de Rusia y Ucrania. Bueno, de momento en la zona cercana a la ciudad de Kharkov han instalado misiles antibalísticos, los móviles, los famosos THAAD, por si no. Señores, nada, nos quedan dos minutitos. y todo este tema energético con las patentes que hay guardadas no sería más factible que se empiece cada país a hacer su autoconsumo que siempre dependes del otro y el otro si se despierta mal o cambia el gobierno y empezamos aquí. Si en la comunidad de vecinos a veces siempre hay uno o dos vecinos que hacen la GITSA, imaginaos a nivel geopolítico entre países ¿no sería mejor que cada uno se fabricara su energía que liberaran las patentes aparte de las patentes del bichito este que puedan cada país hacer su su propia su propia medicamento barra vacuna etcétera que sean un poco autónomos que siempre todo el mundo depende del otro y el otro cuando se le gira la olla pues ya estamos liados y vamos con el AI y no hay dos años de tranquilidad seguidos por favor No, no pensemos que en estos momentos que se ha apostado por la energía eléctrica en el sector de transportes automoción etcétera bueno es para seguir dependiendo de las grandes compañías ya no digo petroleras pero si las grandes compañías hidroeléctricas ¿por qué? para continuar para continuar chupando del momio esto está clarísimo después los países a través todos todos lo sabemos muy claro los países a través de la venta de combustible fósil en instrumentos o de las eléctricas la gran cantidad de impuestos que están recogiendo desde este punto aquí está quizás el tema claro claro piensa piensa y tú sabes muy bien que existe el motor de agua y funcionando lo digo porque yo mismo lo he probado lo he tenido lo he visto y lo he vivido y he estado en ese proyecto hasta que pues bueno hubo situaciones que se tuvo que dejar a partir de aquí pero después hay la pila de combustible hay muchas más cosas y además de una forma económica ya ya y te hablo de hace una semana 15 días un mes pero que no se van a aplicar porque no hay interés económico en ello hombre los que vivimos aquí en la montaña que el frío y este año es penetrante suelo mantener un poco la temperatura y el confort de las casas lo que nos está costando oiga es que te vas empobreciendo y no te das cuenta pero mira hoy me han enviado un whatsapp 30 segundos whatsapps me han enviado un whatsapp no envíes whatsapps al último minuto de lo que vale de lo que vale el combustible en Gibraltar y sabemos que el tema impositivo es casi nulo si mira el diésel normal 0,57 0,57 euros aquí en Andorra que también teóricamente tendría que ser está a 1,20 algo y abajo en España está ya a 1,50 es una pasada por lo tanto que sucede pues sucede te lo voy a decir Luis sabes en las gasolineras que hay ese rollo de papel para si te manchas o algo te cogen ganas de ir a llorar Luis de las lágrimas allá señores que nos hemos volado del tiempo mira yo quiero recordar una frase que dijo Víctor Hugo en Los Miserables dice no hay nada como un sueño para crear el futuro pues a ver si empezamos a soñar en positivo Enric Sorribas como siempre amigo muchísimas gracias vosotras buenos días y nos vemos en la sala que viene y tanto que sí y también Luis Rubiera también muchísimas gracias por estar con nosotros a ti muy buenos días a nuestros oyentes y gracias por estar aquí y el tiempo el tiempo que no lo curvamos en radio ¿cómo puede ser esto? con lo que llegábamos a saber y no curvamos el tiempo en la radio quizás es un misterio que tenemos que resolver amigos y amigas sobre todo por encima de todo de lo que hemos tratado hoy aquí cada uno de vosotros sacad vuestras propias conclusiones Sabiense dirigit y presentat a la sala de la la sala de la la sala de la